¡Hola Mundo! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Y cómo les amaneció? No sé qué mierda significó eso. Bueno, hoy estamos aquí, somos dos hermanos, no somos pareja y ya. Esa es nuestra presentación. ¿Qué vamos a hacer hoy? Fíjate que nadie lo ha hecho y el que lo haga es una rata asquerosa y lo quiero muerto. Hoy vamos a estar... Hoy vamos a estar viendo videos de risa. Mira, si vos te reís viendo un video gracioso, ¿yo qué hago? ¡Pum! Busco en mi galería y saco la foto más horrible que tengas. Uy, cabe recalcar que ya pusimos ahí, ya preparamos nuestras carpetas. El de fotos mías que yo no sé cuáles eligió. Yo tampoco sé. Y yo con fotos de él que no sabe ni cuáles elegí. Ajá. Del pasado, obviamente, porque... Del pasado, obviamente, porque del futuro no se puede que no busquen nada. Sí, sí, porque yo me di cuenta, o sea, yo... ¡Ay, me pica un pesón! Solo quería decirle. Ok. Yo ya miro los videos, así que se han subido. Ajá. Y yo digo, ¿por qué me río como pendeja? Sí, se ríe demasiado. Parece como si estuviera... Zafada. Un poco a veces. O sea, la gente que se ríe mucho a mí me cae bien. Es medio retrasada, pero me cae bien. ¡Ay, mierda! Espérate. Perdón. La vida es bella. ¡Qué buen chiste! Va, va. Él quiere salir de la curiosidad. ¡Qué buen chiste! ¿Me lo escuchaste? Escuchaste, la vida es buena. Sí, sí, sí. Me mato, me mato. ¡Qué asco! ¿Listo? Vamos a poner tu primera foto. Dale. Yo no voy a ver hasta que ya la tengas abierta. Va. ¡Ya! Me parece la tía solterona. Lesbiana. Lesbiana. Se parece a la... ¿Qué? A la compañera. A la compañera. Sí, no voy a negar que es una foto un poco vergonzosa. También es vergonzosa para mí. Sí, me arriesgué. Yo dije, salgo yo un poco rara, pero es que yo solo salí con unos ojos cerrados. Él sí salió con cara de lesbiana. Hecho, cara de lesbiana. No tiene nada de malo ser lesbiana. Solo queda risa que él es hombre, pero parece lesbiana. No tiene nada de malo ser lesbiana. Y eso porque da risas y es un gran logro en la vida. Eso está bueno. Y cuando uno no se quiere reír es peor. Uf, eso es lo más rico, ¿eh? Bueno, yo lo hago con una almohada. Pero digo, se se hace sentir igual, ¿no? Se da tristeza, se nos da risa. Lagrimita nada más. Hola, crack. Este pequeño corte es para avisarte que ya tengo código de creador. Sí, pongan Jex99 en la tienda del Fortnite. ¿Dónde está mi video? Uy, sí está fuerte este video. O sea, me he querido reír en todas las situaciones. Uy, 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 uy. A ver. Que se levante de la moto y trata de esconderse del camioncito de Google. ¿Por qué lo atropelló, tal vez? Ay, no. Postera, mi amiga, pues quiero salir de esa curiosidad de qué fotos de más tardas dijiste de mí. Va, posteate. Va, ya. Qué estúpido. ¿Qué te pasó? Es medio vergonzoso. Ya no me voy a volver a reír. Nunca en mi puta vida. Yo había ido a vacaciones. Sí. Tratando de vivir mi vida feliz. Y mi hermano tomándome las peores fotos. Si se les cruza este güey, véanle la pinche cara. Y les ofrece fotos. Aunque sea gratis, díganles no. No, gracias. Yo te conozco. Miren. También arreglan pantallas, güey. A la madre me reí. Yo pensé que eso no contaba. Obvio, sí. Yo después de ver mi foto como que me desconecté yo. Wow. Yo fui buena onda, pero ahorita vamos a seleccionar una de las peorcitas que le encontré. Ya. ¿Qué onda con su pelo, por Dios? Basta, que demuestra. Ay, tranquilo. Me muero, me muero. Con los pelos todos parados pareces loro, güey. Yo ya no me voy a reír. Mira, mira, mira. Esos videos siempre... ¡Ya te reíste! Quítate. Vamos a poner otro a tuyo. Antes quiero verlo. Como le tiro al pollo. Va, pero se me había repetido. Ay, Dios. Volteate. Yo creo que se lo andaba cogiendo alguien, pero no recuerdo yo. Ay, Dios. El sol me andaba cogiendo, me andaba cogiendo los rayos solares nada más. En un terremoto va tomándose foto porque es influencer. Fotos raras que uno se encuentra. O sea, ¿por qué estás tirado en el suelo cerrando los ojos? Va. Así me pongo yo, en todos lados. Ay, no, 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 no. Ese video no. Con ese no puedo. Con ese video no puedo. No puedo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Trabajaron en equipo dos pinches abejas. Y eso de risa. Eso es hermoso nada más. Retedas en Latinoamérica. ¿Qué? 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 ¿Y sí? ¿Ya te reíste? El ingeniero. Ay, no. No puede ser que me haya reído con eso. Se ríe de cosas que yo ni sé. Ya. Yo ¿cuántos años tendría ahí? Fui ayer. Hola. Me gustan mucho. Me gusta el sexo. Mira. Uy, la casa. Yo me acuerdo que esa casa estaba fea en todos los sentidos. Pero lo que me gustaba era que tenía madera en la pared. Y es como. Y el techo también. Qué bonita. Uy, uy. El vidrio. Ese ya lo había visto así que no me voy a rir. A ver. ¿Qué está haciendo? Apenas llega. Woman. Woman en el trabajo. ¿Te reíste? Ah, no. Esa es la risa fingida. A mí no me importa. Esta foto se parece un poco a Washington. A la madre. No puede ser. Era un niño aquí. ¿Te da risa? Es que la cara de perdedor virgen. Ahora ya tiene cara de virgen, pero un poco más ganador. Un poco más ganador. Un poco menos perdedor. Un poco menos perdedor. Ah, es que los animales son mi debilidad. Juro que no sea tan mergiososo para no herir sus sentimientos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué mierda! Está medio estético la foto. A mí me gustó, de verdad. A pesar de la cara que estás haciendo. Una china malvada cagando en el bosque. La chinita que se perdió en el bosque. ¿Esa canción fue? En el bosque de la china. En el bosque. En el bosque. En la china. En la chinita. Se perdió. Pues yo soy de esas chinas. Ajá. Momentos antes de perdérsela. No, mejor dicho, nadie la fue a buscar. La posiguieron los demonios del bosque. No, pero está bonita la foto, de verdad. Uy, está bonita. Si me quitaron. No, pero está chido. O sea, parece de esas que uno se toma mal a propósito y hace una cara rara. Eso. Pero está cool. Sí, exacto. Yo lo hice a propósito, chicos. Ah, con gustos el niño. Se va a quedar solo el niño. Acabó. Dos horas después. A ver. ¿Te reíste? ¿Qué pedo? Tan fácil. Es que me dio risa. Porque sí, les pasa a muchos. Como que rechazan a la única chica que les iba a hacer caso en su vida. Les pensé que... Oh, ya me morí. Ah, caray. Ya tengo 80 años. ¿Ya? No. Ya. No, ya. Va. Esa me genera mucha risa porque es como cuando uno dice... Oye, ¿y si me vas a compartir los helados que comprar? Y el otro con los dos helados. Como al final, tú fuiste el que me invita a salir. Yo consideraría que me deberías invitar a un helado. Y yo. Dame un beso y te doy tu helado. Ay, no jodas. Y lo peor es que esa la subí a Instagram. Cuando el güey... Así como el Jeff Liedamer que le echaba cositas al agua. Ajá. Cuando le echaste esas cositas a tu tobe. Pruébalo. Ay, no. Pero qué necesidad hay de hacer verme así. No sabes que yo soy una figura pública. Cuando le invitas... Estás manchando mi imagen. Cuando le invitas un chocolate al borrachito del barrio. Cuando trataba de ser feliz. Y con los ojos llorados. Algo. Parezco una rata, ¿verdad? Y yo estaba pensando y... Oye, jugamos pretzels. ¿Quieres servir a novias en Roblox? Que intentando estar sexy. Jodete, jodete. Jodete un millón de veces. Ahora te tienes que reír. No, enséñame todo si no ves. Va, te va a enseñar todas al diablo. Mira lo perderona que te miras ahí. Jodete. Pareces una... Esa niña pendeja que no presta ni un crayón. Oye, ¿me prestas un lápiz? Es que es mío. Yo creo que sí fui las que me decían me das copia. Y yo, ¿y si te ayudo a hacerla? Va, ahí está. ¿Y qué? ¿Y qué? No, ya no puede ser caras. Me estaba peleando ahí con un árbol. Algún problema. ¿Qué estabas haciendo ahí? Estaba peleando con una rama. La rama me pegó y yo... Ahí yo estaba cantándole al amor de mi vida. No sé qué, yo creo que estaba... A ver, ¿qué estaba haciendo? Esa es una bonita foto. Porque de igual forma parece que estuviera haciendo esa cara a propósito. No es a propósito. Así le salen las caras, lamentablemente. Pero se ven cool. Pareces loca. Y atlete la mierda. Y atlete la mierda. No, pero en buena forma. Yo la subiría y la pondría de perfil y todo porque estaba bien. ¿Porque no sos vos? Va, aquí es que no sabes posar. Te pones así toda... Es que mi hermano me pone incómodo porque ya sé que él no sabe tomar fotos. Así se pone. Y eso sería... Eso pues. Son nuestras fotos más vergonzosas. Olvídenlas, bórrenlas. Les voy a poner aquí el lapicero para borrar mentes. Mente borrada. Son entre ustedes y nosotros. Créanme. Denle like a este video. Pidan una segunda parte porque hay fotos bastante turbias de mi hermano. Que yo dije, no, no, no voy a hacer porque él va a hacer la onda conmigo. Y miren, joder, ¿qué fotos? Hay fotos. Yo tengo fotos. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Aquí están nuestros Instagrams. Ahí sí salimos, pues, aceptables por lo menos. O no, porque como te digo, yo subí esa en la que salgo con el tamal creyendo que era una foto genial. Y ahora que la veo digo... Y vos que me tomaste esas porquerías y no decís una foto ridícula. Es que hacen las estúpidas caras. Cállate mejor. Bueno. Nos vemos en un siguiente video. Se me cuidan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.